Me subí a un café para tomármelo aquí. Vengo de hablar con la tipa esa. ¿Con Virginia? Sí, con ella. Infeliciedad. Tú no perdonas, Anabella. ¿Por qué voy a perdonar si es una guerra a muerte entre ella y yo? Por un hombre que no vale la pena. Más que eso, mamá. Se trata de orgullo. A pesar de que llegué a enamorarme de Carlos Alberto, después lo llegué a odiar. Pero no podía permitir que esa gata me lo quitara. Y fue en esa lucha donde de nuevo llegó el amor y volví a sentir que lo quería. Fue entonces cuando comencé a hacer cosas para defenderme. Hasta que llegó el momento fatal en que lo vi perdido para siempre. Su matrimonio con Virginia era un fantasma que me amenazaba. Pero por suerte el demonio, que no es tan malo como dicen, vino en mi ayuda. ¿No crees que fue obra del diablo lo que le sucedió a la intrusa? Sí, mamá. Y por ello le estoy tan agradecida. Virginia no es más que una infeliz. Mi venganza ya comenzó. Hoy fue el inicio de lo que un día me propuse. Si Carlos Alberto no es para mí, tampoco será de ella. Ahora no hay nada más fácil para mí que terminar de destruirla. Porque Virginia está muerta. Muerta en vida. Esa gente no merece ni mirarle a la cara. Desgraciadamente los Roldán son de la peor calaña. Siempre tuve el presentimiento, pero ahora ya lo confirmé. Ahí las únicas que se salvan son doña Rosalía y la pobre Maricruz. Maricruz se sabe defender, padre. Por fortuna ya aprendió a hacerlo. ¿Y Danilo no ha venido? No. No he vuelto a saber de él. Bueno, hija, tengo que irme. Espero que pronto estés bien. Y que la próxima visita que te haga sea allá en tu casa. Yo también lo espero, padre. Que pases buenas noches. Lo acompaño afuera, padrecito. Adiós, Virginia. Adiós, padre. Y una vez más, gracias por venir. Padrecito, tengo algo que decirle. Pero no podía hacerlo delante de Virginia porque ella no sabe nada. ¿Nada de qué, Sagrario? A causa del incendio. Parece que Virginia se quedó ciega. ¿Ciega? Pero ella todavía no lo sabe. No se lo quieren decir. Por eso tienes a vender los ojos. ¿Qué pasa, Sagrario? Mira quién viene ahí, padre. Danilo Roldán. Buenas noches, padre. Vengo a vivir a Virginia. Prefiero irme para no seguir contaminando. Buenas noches, Sagrario. Cuida a Virginia. Sí, padre. Buenas noches. Voy a entrar a verla. No, no. No, joven Danilo. No, mejor no. Creo que es mejor que la deje tranquila, joven Danilo. Vine a verla, Sagrario. Pero, Esi. Déjalo pasar, Sagrario. Pero, Virginia... Puedes dejarme sola con el Sagrario. No me va a pasar nada. Voy a estar aquí afuerita. Acuérdate que todavía no te sientes bien. No te preocupes. Virginia. Lo pensé mucho antes de venir. Pero no pude evitarlo. Todavía te quiero igual que antes. O quizá ahora más. Por favor, no toques ese tema. Es que de verdad te sigo amando, Virginia. Danilo, no me toques. Yo me debo únicamente a Carlos Alberto. Pero yo he venido dispuesto a decirte que... Pues, si le... Virginia, si yo pudiera volver a tu lado. Si pudiéramos de nuevo empezar juntos. Te ruego que no vuelvas a hablarme así, Danilo. Quiero a Carlos Alberto. Soy suya. Él me quiere también. Y nos queremos hasta la muerte. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, mamá? Virginia ciega. Inútil. Destruida para el resto de su vida. ¿Te beneficia eso a ti en algo? Por supuesto que sí. Y lo mejor de todo es que ella ya sabe que está ciega. Se lo hubiera ocultado, pero ya se enteró. ¿Y quién se lo dijo? Yo. Por supuesto que yo. Era necesario hacerle entender que no puede atarse a la vida de Carlos Alberto. Porque lo haría muy desdichado. ¿Qué estás pensando hacer ahora sin que yo te aconseje, niñita necia? Llegó el momento de que yo hable con Carlos Alberto por primera vez en forma sensata. Acabo de darme cuenta, Anabela, de que tú no quieres a Carlos Alberto Junquera lo que se llama nada. Son tantas cosas las que quiero decirte, Virginia. No digas ninguna. No quiero oírlas. ¿Por qué te portas tan soberbia conmigo? Yo podría bajarte los humos en este mismo instante. Hazlo. No, no, no. Te haría mucho daño. Más el que ya me hiciste. Sí. Mucho más. Yo podría destruirte con una sola palabra. Dila. Estoy dispuesta a escucharla. Tu adorable Virginia está ciega. 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 No. No te voy a decir nada. Entonces ya puedes irte. Tengo sueño y ganas de descansar. Pero, Virginia. Danilo Roldán. Si algo no deseo en este momento cerca de mí es la presencia de ninguno de los soldados. Vete por las buenas. No me obligues a pedir ayuda para que te saquen a la fuerza. Soporto esta humillación porque... estás enferma. Pero no siempre voy a soportarlas, Virginia. No siempre voy a permitir que me humilles. Buenas noches. Y ojalá. Ojalá te mejoras. ¿Por qué me dices que no quiero a Carlos Alberto? Porque cuando una mujer quiere sinceramente, no le desea el mal a ese hombre. Y siempre le has deseado el mal a Carlos Alberto si no está contigo. Te pones de parte de ella. Eso jamás. Pero me doy cuenta de la realidad. Tú no lo quieres. Nunca lo has querido. El amor. El verdadero amor. El que ya no sentimos los Roldán. Es sacrificio. Y tú nunca te sacrificarías por Carlos Alberto. Dejándolo que sea feliz con quien él haya escogido. Aunque sea una gentuza. Te equivocas. Yo sigo amando a Carlos Alberto. Y tiene que ser para mí. Eso es únicamente orgullo. Y ojalá lo entendieras así para que no siguieras perdiendo más tu tiempo. Vas a hacerte vieja. Esperándote que te vuelva a proponer que te cases con él y que te cumpla. Pero para entonces, ya ningún hombre se va a fijar en ti. No digas tonterías. Hazme caso. Déjalo ya, tranquilo. Olvídate de que existe. Si tú ya no insistes con Carlos Alberto y Danilo también se olvida de la intrusa. Probablemente los Roldán ya no tendremos nada que ver con los Junquera. Y tal vez también nos estaremos salvando de hundirnos por culpa de ellos. Lo siento, mamá, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo sé que este es el final de Carlos Alberto y Virginia. Y lo voy a precipitar. Voy a hablar con él. Y de ahí en adelante, lo que pase depende de mí. No, no, no. No, hijita. De ti y del demonio. Está muy inquieta y no pudo casi dormir anoche. ¿Usted se va a quedar un rato más? Sí, hasta que Carlos Alberto regrese a hacerle compañía. Cualquier cosa me avisa. Estaré pendiente. Gracias. ¿Sagrario? Sí, mi hija, aquí estoy. Quiero decirte algo muy importante. Tranquilízate. La enfermera dijo que... Estoy inquieta, ya lo oí. Y es verdad, Sagrario. Estoy inquieta por muchas razones. No pienses en nada. Trata de descansar. Lo peor ya pasó. No. Lo peor viene ahora. Lo peor está terrible, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Hola. ¿Te buscas aquí, Ana? ¿Quiero ver a Carlos Alberto? Todavía no se ha levantado. Llevaba noches sin dormir y está agotado. Pues yo necesito hablar con él. No sé para qué lo buscas. Ya no eres ni su prometida, ni su novia, ni nada. No ve por qué insistes en seguirlo molestando. Te dije que vine a hablar con él y no me voy a ir sin hacerlo. Ya déjalo, tranquilo. Todo terminó entre ustedes. Ya no tienes nada que hablar con él. Eso lo decidiremos Carlos Alberto y yo. Tú no tienes por qué meterte en nuestros asuntos. Te dije que no se ha levantado. ¡No me importa! ¿De qué verdad hablas, Virginia? De la verdad respecto a mis ojos. Y de esa mentira piadosa que todos me dicen cuando tratan de convencerme. Que me veré a ver otra vez. Pero yo sé que no es sagrario. Que no volveré a ver. Ya sé que soy ciega. ¡No me importa! Dios mío! ¡No me importa! Si es esa mentira de la juventud... ¡No te importa!